Yelok.com Uwapiboy, trot sin engenbe Uwapiboy, trot sin engenbe Kungu Yelok.com Y palo pesa napa sin engenbe Loco la coniño mas en engenbe Kungu Yelok.com Y palo pesa napa sin engenbe Gondi ya botar de bon noyte Na batte nuswamisa na bota la émission Je dis polémique à travers le monde Je sais que batte nuswamisa naka Pourquoi? Na pesa nga mbote wana Nous sommes en angolande On te pesa toujours mbote wana Mais à travers le monde Bonjour Une fois de plus Merci pour la confiance Na pesa nga journaliste Na bino Stratalunda juge des journalistes Nel sel licencié en communication Sortant de l'IFASIC 2012 Dwa gebeleti Pourquoi pas de salue Mama ya ba nana nga Ma maman a chikopikén Na ines na va kisha na Bébé chikilson Et pourquoi pas encore de salier Le seul patrouille qui me reste Na jkonglaise Va t'en bon balaati A zaga moutoumoko Ils a moutoumoko Ils a moutoukata fumo A patrambu jkonglaise Na monde aviseur Pourquoi pas encore de salier Ma maman a chikopikén Ma maman a chikopikén Ma maman a chikopikén Si tu as mis des bichons A chikopikén Donc merci Jkonglaise mas pero mientras Ahora, ¿cuál es elinterdillo en 40 años? Es que el fabricante se sentía un concurso de la música. El mejor es un monito. En el mundo de la compañía, jóvenes, pues no pas en resumen. Simplemente como el你想. Solo un volcán es un millímetro. Pero cuando llegamos, hay un millímetro. Se ha dicho, una estérbida, y saben que se ha apoye. Hay gente que haces mucho en la capital. Hay gente que haces el internet y todo en las redes sociales. Y hay gente que haces muchas personas. Hay gente que tiene mucha gente. No, no hay gente. Es lo que estamos viendo. Aquí, mucha gente de gente. Hasta que, bueno, aquí tenemos muchos amigos. Y en este momento, el confinamiento es muy bien. ¿Hace? ¿Cuánto tiempo hace? Normalmente, el 27 de febrero de Tokumakara es 3 meses. La actualidad de la pandemia, el mundo es muy bien. ¿Puedo volver a 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 volver? First of all vamos vamos a preguntar aletdong... En fin, también a letrados en las 32 y en las 85 kila, cuando nacimos en esa pérdida, si podemos volver a volver a twee founderos de la escuela del proéctule o baiema y a muchos hab Right. Lo siento. Tres meses, amigos. Hemos todos juntos pero creo que trouve esta notícia más grande . ElАge de la Vorsa de la Bieloma de la Bieloma de la Bieloma de la Bieloma de la Catedral, les bourgeois, ellos han sabido en el Catedral. Así que el Catedral se ha de esta noticia más grande. Así que la Bieloma de la Bieloma de la Catedral, les bourgeois como recuerdo que el Catedral fue el Catedral de la Catedral. ¿Conmón? No, yo aquí está el volcán. El viaje de allí es que el otro, eso es el más estilo. No, en mi curso, yo meтаю en todos los años. En el año 2011 en el Ángel Yμen, jure hasta menado, y leidentally, el colorado la gente ciente. Pues aquí se va, pero tú haces con otra montaña. No, 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 no. y a las cosas que se hacen en la ciudad y a 3 años después cuando se puso a un palais mi hermano tenía un parque de los que me hicieron y a un disc en el día y luego mi hermano me dejó y nos quedaron en un estilo este estilo es la evolución es la evolución es la evolución es la rol en un estilo Yo soy un músico, los que querían saber ese músico. Bueno, soy un músico, que es un músico, que no es un músico... No, no es un músico, no yo soy un músico, no yo no quiero decir eso. Entonces, como el músico, esta es una muscula, dijo que estoy hablando de ellos. Me dijo que mi músico es una música, así que los amigos, venían a lo bassifico. Volta Enseñe Bueno, hubo una pregunta ¿Pero qué se dice? ¿Eso hay un título de la misión? Bien, hay un título de la misión Bueno, hay un título de la misión El 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 título de la misión Es un título de la misión ¿A que se puede decir? ¿Tú has problemas? Por lo menos d'abord, en este caso, nos citamos 3 double effets. Nos citamos aquí, es decir, que nos abonnent massivemente porque hay una verdad de verdad. En P.C.P. es mi mamá Francine Ngember. Femme de l'Ix. Gracias por ver el diálogo con el Congo. Pero para la pregunta, d'abord nos sentimos un estado de espíritu. Nos sentimos un estado de espíritu. Fíjitos, esos miembros con el espíritu, los espíritu y los espíritu. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Nos sentimos unos sentidos por losете. Los tuyos, el suyos y los espal pontos. Contribuyamos, ¿ hubs de la dejad? ¿Puedo entender? Dos de los espalos. Esas son las que se quedan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. la gente que está en la WINGE. Entonces, el regalo es como mi fré. Yo en la plaza, mi OTIA, pero cuando yo me llamo a la misión, el trabajo de los músicos, que yo soy músico. Para que yo me llamo a la música, para que yo no me llamo a la música, ¿no? ¿no? Si yo no llamo a la misión, yo no llamo a la misión. ¿No? Y si uno se divierte uno de ellos, uno della gente, uno de ustedes sentí que saliera un paño de lainera, pero si no, pasa si hay una entusiasmo, después met SUSBA. Yo me asusti, porque hay gente que quítate porque له una entusiasmo. Y si uno comprende, seré sus frères que vivan la música como la ongolaise, le iba a escribir una tabla de las cosas, que soñarse una tarjeta de ellas, En particular, a su polémica, todos los que tienen falta de nid Calés, a arruinarse de agua y el agua, la gente se va en asubinando a la배. ¿Una distracción? En realidad, me ha gustado con la gente. El día de la semana. La semana que nos?! ¿Por qué no se agradez? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video